¡Señora! ¡Señora! Vengan en finally affirmative ¡Qué referente a este Es preparador además? ¿Te desgriegar de mí? El words es Rubén Nos equivoquemos Señor Nos equivoquem por favor Lo estoy teniendo Tampoco míos Dios mío ¡Réjame a mí! ¡De verdadreichos! Disculpeme, señora, ha llegado la hora. Disculpeme, señora, ha llegado la hora. No se equivoque el corazón, no se equivoque el corazón. No se equivoque el corazón, no se equivoque el corazón. No se equivoque el corazón, no se equivoque el corazón. No se equivoque el corazón, no se equivoque el corazón. ¡Gracias!